Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Vamos a seguir con la temporada con el Real Madrid Y seguramente hoy acabemos lo que es la primera mitad Esa primera mitad que llega hasta el final del año Y que más o menos cumple con la primera vuelta de la liga De hecho, sí, efectivamente quedan 5 partidos y quedan 5 partidos para acabar la primera vuelta Así que efectivamente cumpliría con el final de la primera vuelta de la liga Además, también con la fase de grupos de la Champions Es el final de la primera parte de la temporada, clarísimamente ¡Comenzamos! Hoy contra el Villarreal está el Getafe, el Letiz Club, Sevilla, Betis ¡Ojo loco! Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que casi todos estos están en Europa, eh Vale, el Villarreal está en Europa El Getafe está en Europa El Sevilla está en Europa Y el Betis está en Europa ¡Hostias! Y el CSK es la Champions Quitando al Getafe, que es un equipo que siempre ha estado rondando por ahí No, no, quitando al Getafe, no, perdón, perdón Quitando al Atletic Club, que la temporada anterior sí estuvo en Europa Eh, Getafe sí Getafe está en Europa Eh, quitando al Atletic Club El resto de partidos todos en simulación visual Pues venga, vamos a empezar ya, porque esto va a ser largo Muy largo Tenemos ahora mismo 4 puntos de ventaja respecto al Barça Y espero que como además van a ser casi todos en simulación visual Casi todos Seguramente lo vamos a ganar Y ahí podamos meter un poquito de distancia al Barça Eso, mira, pues va a ser un punto con el que yo no contaba hoy Pero que vamos a tener ahí El último partido Los ánimos del Villarreal flaquean No creo que lo flaqueen, a ver No creo que lo flaqueen por el resultado anterior Creo que lo flaquean Porque somos el imparable Real Madrid De Haaland, del Mappé De Vinicius De Benzema De, yo no sé, no sé, tío De Asensio incluso, ¿no? A un nivel increíble De Valverde, de Kroos De Mundi, de Casemiro De Militao, de Courtois O sea Es que esto es un equipazo, tío Es que esto es un equipazo Es que esto es un equipazo A ver quién nos para El primero que va a intentar pararnos El Villarreal ¿Lo conseguirá? No lo creo Vamos a ver Físicamente estamos Estamos todos, estamos todos Que si 100, que si 99 Que si pa'lante Que si pa'lante No cambia a nadie, tío No cambia a nadie Ya ya hemos dado Haciendo rotaciones en un avance Pero contra el Villarreal Con todo Y con todos El Real Real Madrid En el Estadio de la Cerámica ¡Bien! Pues de momento Sí me está parando el Villarreal Gol de Andrés Silva No, pues ha empezado muy bien el partido Sí ¿Cómo? Ala, 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 ala Bueno, 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 bueno Arriba las manos, chicos Arriba las manos Robo al Real Madrid Roja directa a Toni Kroos Por una falta de centro del campo Bueno, 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 bueno Manos arriba Manos arriba Esto es un atraco Estoy flipando Estoy flipando Vamos a jugar con Casemiro al centro del campo Estoy flipando Estoy flipando Vamos Gol de Asensio Empatamos el partido Madre mía ¿Cómo ha empezado esto? De verdad Uy, 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 uy Asensio Doblete 1-2 Remontamos al Villarreal Pero no hay que confiarse Que estamos con 1-9 No sé que esta gente Empieza aquí a tocar Y nos la puede liar en cualquier momento Al descanso 1-2 El comienzo del partido Ha sido una locura Ha marcado el Villarreal Y la primera jugada del partido Ha sido el minuto 6 Pero ha sido la primera combinación No había tiempo de más Antes de eso Han expulsado a Cross En la jugada siguiente Nada va a sacar Y después Asensio Echó un doble Y hemos remontado No sé que va a pasar A la segunda parte Pero vamos Una expulsión del Villarreal Así para compensar Yo te la firmo Uy, hola Como se ha girado Para que venga el Villarreal A buscar otra Venga, que venga Que venga Con 10 Y con los que hagan falta 1-3 Ganamos al Villarreal Después de comenzar perdiendo Un partido Que hemos jugado 82 minutos Con un jugador menos 2 Asensio Que ha podido ser 3 Ha sacado algún Asenjo Y un gol de Haaland 1-3 Ganamos al Villarreal Y es que yo ya no sé Después de esto, tío Si es que Si mostramos esta superioridad Con 10 Es que yo no sé ¿Quién nos va a parar? Es que ¿Quién nos va a parar Si mostramos esta superioridad Con 10 jugadores? Pues no No creo que haya nadie Que pueda pararnos Además, me ha gustado el partido Porque ha habido una cosa curiosa A Casemiro lo he puesto A centrocampista Lo habéis visto Pero Casemiro estaba jugando En una posición híbrida Por ejemplo Al iniciar jugada desde atrás Digamos, en fase ofensiva Casemiro era centrocampista Pero cuando lo metíamos en defensa Casemiro se situaba De central Solo Yo no he puesto ninguna instrucción Para eso Porque no se puede poner Y la verdad Que me ha resultado Bastante Bastante curioso El Barça ha perdido La jornada de antes Y le he metido 7 de ventaja Podría así como dato Porque Porque es un dato importante Es un dato importante Porque he dicho Que estos partidos Y vamos a intentar Ganarlos todos Y tal Y casi la liamos En el primero Pero no, no Al final hemos acabado Ganando Y con claridad Y superioridad Y justo en el primero Pues ya le hemos metido 3 de ventaja más Al Barça Así que Perfecto Ahora queda No liarla Contra el Getafe Es un auténtico duelo En la cumbre Sí, la verdad que sí El Getafe está 3-0 Tío Está 3-0 El Getafe Poca broma Poca broma con esto Pues contra el Getafe 3-0 Y sin Toni Kroos Al cual voy a cambiar aquí Voy a cambiarlo aquí Porque si no Esto Se pega aquí Las rayaditas guapas Y Y no queremos Eh Aquí me está faltando Aquí me está faltando El Kuti El Kuti Romero Un segundito Un segundito Que ordené esto Por favor Un segundito Un segundito Que esta es la de los sancionados Vale Y ahora dentro de esta Camavinga por Kroos Que es el que está sancionado Precisamente esta jornada Y al banquillo Benzema Por ejemplo Ahora ya ajustamos Lo que sea Pero Por poner a alguien ahora mismo A cubrir ese hueco Para el Getafe Real Madrid No sé El equipo parece que llega bien De físico Es que tenemos un equipo Que físicamente es superior Es una locura Pero no es una barbaridad Lo de este equipo Como aguanta físicamente Patra Camavinga Por la obligada Baja de De Toni Kroos Esa baja por lesión Más allá de eso Pues mira Podríamos poner a Rodrigo El mapero está demasiado fino Vamos a poner también a Hendrix Vamos a creernos A Miguel Gutiérrez Ojo Es que el Getafe está tercero El Getafe está tercero Poca broma Pero venga Vamos a poner a Braín también Cambiamos un poquito arriba Hemos cambiado casi todo Me voy a llevar a Miguel Gutiérrez Y venga Mantenemos la defensa Pero centro del campo Camavinga Braín Arriba Rodrigo Hendrix Y venga Variamos así un poquito Movemos un poquito el árbol Metemos rotaciones Los jóvenes a jugar Y espero que ganara este Eurogetafe Que está tercero Tío Vamos Que buena combinación De izquierda a derecha Hasta la llegada De Slaff No sé si es el primer gol Que marca Vamos ahí otra vez De izquierda a derecha Tío Vamos moviendo el balón Vamos Haciendo que pierdan Las marcas Los jugadores del Getafe Y ahora es Valverde El que marca Partido cómodo Controlado al descanso Con dos goles Ya de ventaja A disfrutar Hombre Marca Hendrix Un jugador que Necesita ir Marcando esos goles Esa confianza Le va a venir bien Seguro Bien ahí Alas La cesión para Karim Benzema Que hace el cuarto Uy Benzema al palo Rechazo No llega Hendrix Vamos ahí Otro contraataque Espacios para nuestro equipo Valverde que hace otro Pues 0-5 El Getafe El Getafe era tercero Pues 5 que le caen Tío No puede nadie Con nosotros Y no solo Es que no puedan Es que somos muy superiores No es que ganemos así Por la mínima Que tengamos un poquito de suerte No, no, no Es que arrasamos Arrasamos con el Villarreal Jugando con 10 Arrasamos con el Getafe Metiéndole 5 goles Yo que me alegro Yo que me alegro Joder Yo lo estamos haciendo Bien Bien tío Bien, bien, bien Estamos haciendo las cosas muy bien Y Vinicius Que llega a 90 de media Vinicius que llega a 90 de media Y ese mensaje Ese mensaje Me hace intuir Que no va a subir mucho más Me hace intuir Que no va a subir mucho más ¿Cuál es el potencial de Vinicius? Es que igual es Igual es 90 el potencial de Vinicius Y no lo sé Efectivamente el potencial de Vinicius Es 90 Que no sé si ha bajado O de normal Tiene 90 Esto no quiere decir Que no vaya a subir más De hecho aquí lo pone En 80 semanas Podría volver a subir Si sigue jugando a buen nivel Y tal Así que seguramente Siga subiendo Pero en principio Este es el máximo potencial Que el juego marca Después Si el jugador rinde bien Como decía Y está rindiendo bien Pues seguirá subiendo El Real Madrid mantiene Una buena racha Sí que sí Sí que sí Lo confirmo Confirmo que mantendremos Esa buena racha Una racha que debe continuar Ahora contra el CSK de Moscú Que es segundo en el grupo Pero el pick de Lyon Suba los mismos puntos El Dinamo de Kiev es último Con tres Hemos ganado los cinco partidos De la fase de grupos ¿Te dan seis? Muchos se tienen que liar Para que no sean seis Es partido claramente De rotaciones Es partido de que jueguen aquí Puedes a echar el rato ¿Qué perdemos? Bueno No me juego nada Pero yo creo que los suplentes Deben ganar al CSK de Moscú Tenemos buen nivel Claro También hay que ver Cómo está el tema cansancio Y tal Porque por ejemplo Rodrigo y Hendrix Son suplentes Y han jugado antes Igual ¿Cuáles están cansados Para jugar ahora? No lo sé Comprobémoslo A ver No hay nada de sancionado No hay cosas raras No hay cosas raras Vamos a ver quién está Así físicamente Para jugar ¿No? Areola Areola El Guti Romero Y Bastos Van a jugar Miguel Gutiérrez Va a jugar Odriozola Va a jugar Esto es muy evidente Y después el resto El resto están Están descansados Pues nada Pues están descansados Para jugar Y están descansados Para adentro Brahim Dentro Hendrix Dentro Rodrigo Dentro Jovic Dentro Y Modric Y Luka Modric Y Luka Modric Y después está por aquí Karim Benzema Que también podría jugar Hay alternativas Está Benzema Está Mitchell También me lo voy a llevar Y Brault Y Brault es el tercer portero Lo voy a convocar un poco Para hacer la gracia Pero Ese ya tengo más dudas De que vaya a tener minutos Pero bueno Está Mitchell sobre todo Y es que ya veis que no tenemos Mucho canterano No tenemos mucho canterano De hecho es que no hay canterano Nadie No hay nadie prácticamente Pues nada Con esto vamos Con esto vamos Con esto vamos Modric o Benzema Mira Modric Tiene 78 más 4 Lo que viene a ser 82 Benzema tiene 85 menos 3 Lo que viene a ser 82 Están igual Si Ponemos a Modric Si Si porque si no Va a ser un corre calles Benzema no es medio centro Y nada Pues ahí vamos Chicos Real Madrid Se queda en Moscú Benzema jugará un rato Y Mitchell También intentará que juegue un rato Pero de inicio salimos con esto A intentar ganar La última jornada Vamos ahí Buena carrera de Rodrigo Hasta la línea de fondo Dos pasos atrás Y Hendrix Que bueno marcar ahora Vamos Buena combinación Un balón que le llega a Jovic Y marca El 2 a 0 Justo antes Del descanso Partido cómodo Estamos creando ocasiones Pocos van Con esos dos goles Vamos A por más Pues se ha lesionado Camavinga Y no parece leve Me gusta poco Muy poco esto Acabo el partido Otro partido más Que ganamos Pleno de bien puntos En la fase de grupos de la Champions Y lo que queremos ahora será Comprobar los rivales Al final han sido dos goles La lesión de Camavinga No me han marcado la segunda parte No me han marcado Porque no han querido entrar Tampoco me preocupa mucho Estábamos ya Estábamos ya que nos da igual La verdad El tema de marcar un gol más Que un gol menos Lo que sí me interesa Vale Me interesa Ahora viene el sorteo Pero antes el sorteo Mira aquí Nominados al Balón de Oro Mbappé, Haaland, Vinicius y Neymar No sé qué pinta Neymar en ese debate No estaba el verde en ese debate Creo que tampoco lo estaba La temporada pasada Y lo ganó el verde el Balón de Oro Las cosas del FIFA Pero lo que sí quiero ver ¿Cuáles son mis posibles rivales? He pasado primero Por favor Que no vengan aquí a tocarme los huevos Con los rivales de la vida 22 goles a favor En 6 partidos Casi a 4 por partido Casi a 4 goles por partido Y solo 3 en contra 14 goles ha encajado el Lyon 13 el Dinamo de Kiev Ya ves Al Dinamo de Kiev Yo le he metido 8 goles Y al Lyon le he metido 7 Y 3, 10 Ya ves Joder Y al CSKA El CSKA es el que menos le he metido Le he metido 2 y 2 Al CSKA 4 goles solo Un poquito Bueno ¿Quién me puede tocar? Me puede tocar la Roma Me puede tocar el Olympique de Barsella El Betis ha quedado fuera Qué pena Me puede tocar el Paris Saint-Germain Bueno, ya empezamos ¿Sabéis quién tiene un 37% de posibilidad? No, el Paris Saint-Germain Sí, sí He dicho 37% Así a ojo Así a ojo 37% ¿Qué más? El Ajax El Barça fuera Bueno, el Barça fuera de Europa Ni siquiera el Europa League Bueno, bueno, bueno Absolutamente lamentable Esto ya ni en la vida real Esto ya ni en la vida real Madre mía ¿Qué más? Tenemos al Sporting ¿Vale? Tenemos al Leipzig Y tenemos al Milan Rivales duros, duros, duros De verdad Solo hay uno El Paris Saint-Germain Bueno Con la suerte que tengo Ya sabemos Quién es nuestro próximo rival En la UEFA Champions League En los octavos final Será el Paris Saint-Germain De Nymar Junior No, de MAP Espero que no A ver, espero que no A ver A ver, espero que no No hay ningún español segundo Es decir Quitando al segundo de mi grupo Me puede tocar cualquiera Hay siete segundos Uno fuerte es el Paris Saint-Germain Hay otros seis Que me podrían tocar Y no habría ningún problema ¡Adiós! Pero bueno Esguince del ligamento cruzado anterior Eduardo Camavinga Siete meses fuera Adiós Hasta luego A la temporada de Camavinga Chaval Mira que estaba siendo buena Mira que yo creo que el chaval Estaba haciéndolo bien Yo creo que estaba teniendo Una buena temporada Estaba haciendo buenos partidos Defensivamente Se estaba convirtiendo En un muro En el centro del campo Eh, bof Y se cae siete meses Adiós Adiós Venga hasta luego Venga hasta luego Hay que fichar Hay que fichar un centrocampista Hay que fichar un centrocampista No soy partidario Ya lo sabéis De fichar en el mercado de invierno Pero nos hemos quedado Sin centrocampista Porque estábamos utilizando En esa posición a Modric Que llevamos toda la serie Utilizándolo de media punta Y a Benzema alguna vez Ahí de interior Pero no puede ser ese parche Ese parche no puede seguir siendo Necesitamos un centrocampista Ya veremos si ficho O si recupera alguno de cesión Ojo Ojo Antonio Blanco Porque esto Esto es insostenible Esto es insostenible Gabinete de crisis Que diría Jorge de Alessandro Gabinete de crisis Es que no sé ni a quién meter En el banquillo Voy a meter A ver ahí Voy a meter Gabinete de crisis En el Real Madrid Se cae Camavinga Siete meses Lo bueno Quedan creo Tres partidos Hasta el mercado de invierno No es mucho Lo malo Perdemos a Camavinga Seguramente va a perder Progresión con esto Y Y no sé cuál Y la solución Va a ser peor que Camavinga Sea quien sea Sea quien sea La solución va a ser peor Que Camavinga Sea un fichaje Que yo haga O sea recuperar Antonio Blanco O lo que hagamos Peor que Camavinga Esto es así Camavinga de hecho Ni siquiera lo vamos a inscribir Para la segunda parte De la temporada Son siete meses de lesión Y estamos en diciembre No llega No llega Qué desastre Qué desastre De hecho ya veremos Si llega la Eurocopa Con Francia Que yo diría que tampoco va a llegar Esperemos si llega la Eurocopa Que yo diría que no va a llegar Porque va a estar justo ahí Para recuperarse Y no me va a dejar convocarlo Al juego Uff Gaminete de crisis Gaminete de crisis En el Real Madrid Bueno Real Madrid y Athleticlub Vamos a ver Qué se cuentan estos señores Aquí y ahora Eh Se me ha bajado 77 de soltura Claro Es que ha estado ahí Un par de partidos Sin jugar y tal Eh No, no Se acabaron los cambios Se acabaron las rotaciones Ya hemos rotado antes No sé qué Ya Se acabaron las rotaciones Simulación rápida Real Madrid y Athleticlub Bueno, Santiago Barrabeu y Victoria por dos goles a cero Claro que sí Marca Fede Valverde Y Fede Valverde Pues nada Fede Valverde Que quiere sumar Goles y goles y goles A su A su Historia En el Real Madrid Claro que sí Victoria en el único partido En simulación rápida de hoy 10 al bares Hemos empezado a 4 Ya estamos a 10 Ya estamos a 10 Ya estamos a 10 Me gusta Me gusta Mi entusiasma Rubén Fabre Delantero Segundo delantero Vale, esto le vamos a subir aquí Pa, 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 pa Delantero de presión Y a volar Sigan Sigan Y sigan Porque quedan Dos partidos Sí, quedan dos partidos Y si no me equivoco Son Sevilla y Betis Sevilla y Betis Sí Sevilla y Betis Sí, creo que el Betis Es el último Sí Pues ahí están Sevilla y Betis Quinto y sexto Quinto y sexto Sevilla y Betis Betis y Sevilla El Getafe Que de momento se mantiene Ahí en la cuarta posición El Barça Que cada vez Queda más lejos Y el Atlético Que empieza A acercarse al Barça Y el Getafe también El Getafe pasa al Atlético En la clasificación Bueno, bueno, bueno El Getafe está volando El Getafe está volando El Getafe a 3 el Barça A 10 nuestros 13 si ganamos Vale Y por aquí Riesgo de perder 5 jugadores Vale, esto lo trataremos En cuanto entremos En el mercado de invierno Es decir Lo trataremos En el siguiente episodio Y no en este Las preguntas comenzarán Enseguida Lo trataremos En el siguiente Modric No va a renovar Kroos Creo que sí Jovic sí Odriozola No lo sé Benzema No lo sé Hay que estudiarlo Eso Hay que estudiarlo Hay que pararse a pensar Y ver Oye Renta, no renta ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay que verlo todo un poquito Chicos Pero entre qué vemos Y no vemos Hay que jugar otra a Sevilla ¿Cómo estamos De calendario? Sevilla Bueno Hay 12 días Hasta enfrentarnos al Betis ¿Sabes tú? Pues Vamos con todo Vamos con todo Bueno, voy a echar un ojo a ver Militao lo veo un poquito cansado Militao lo veo un poquito cansado Tómatelo de descanso Tómatelo de descanso No hay problema Benzema está un poquito cansado Tómatelo de descanso Sí A ver Creo que podemos tirar con Miguel Creo que podemos tirar con Miguel Y con Y con el cuti Romero En el centro de la defensa La que se mira ahí El capitán General ¿Algún cambio más? Pues no Venga Vamos a tirar con Con los titulares Y ya está Yo creo que podemos ir bien Contra el Sevilla En el Sánchez Pijuan Vamos al lío Chicos Sevilla-Real Madrid Venga va Ahí está Claro que sí Mbappé Haciendo el primer gol del partido ¿Ha entrado ese tiro? Creo que ha tirado uno Y ha rebotado un asaf Creo que no ha sido el tiro del asaf directamente Pero bueno El gol se lo han dado a él 0-2 Tío Tío Esto es un no parar Haaland 0-3 ¡Hala! El gol que ha marcado Campos Así por la cara Primera llegada del Sevilla Y marca desde su casa 1-3 al descanso El Sevilla ha tirado una vez No ha sido siquiera considerado Por tener gol Porque ha tirado desde su casa Y nosotros hemos marcado Tres goles Esto Es que esto no sé tío Esto es muy fácil ¿No? Esto es muy fácil tío Uh, qué error Eh, qué pasa aquí tío Qué error de Casemiro ¿Dónde iba Casemiro? Ya, cómo ha saltado Casemiro ahí Por la cara Óscar Rodríguez Se ha dado la vuelta Y ha hecho un gol muy fácil 2-3 se pone el partido Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Gol en una falta lateral No es algo que suelo ocurrir Pero bueno Tenemos un tío de dos metros de delantero Alguna había que meter así Venga Otro más 2-5 Gol de Mbappé Por eso se ha cortado Su última en contra Pero bueno Tampoco nos hacía falta Porque ya estábamos ganando Por tres goles 2-5 Es el resultado final Había un momento ahí De dudas De decir Oye Oye Que esta gente se está acercando Estaba acercando peligrosamente El Sevilla Pero no Hemos conseguido Meter otros dos goles más Alejarnos en el marcador Y conseguir una victoria Por tres goles de diferencia Doblete de Mbappé Doblete de Haaland Y 50 puntos en la primera vuelta Ha faltado un partido todavía Cuidadito Ha faltado un partido todavía Ya tenemos 50 puntos Ojo aquí Datos de Toni Kroos 7 asistencias En 13 partidos Toni Kroos Son datos realmente Realmente buenos Pues muy bien Y ahí algo de la liga A ver Ponen ahí Pero Madrid mantiene Una buena racha Bueno Sí Sí, sí Así es Pues También refleja eso La clasificación Como veis 10 de ventaja Respecto al Barça 13 al Getafe 14 al Atlético de Madrid Ya más lejos 17 al Celta O 18 al Villarreal Y nos queda el último partido del año Que va a ser este del Betis Y que va a ser también el último partido del día de hoy Justo después de este Si me acuerdo Espero acordarme Y no olvidarme Veremos las estadísticas del equipo En esta primera mitad De la temporada Iba a meterme al partido Esperando un segundo Porque enero ¿Cómo empieza? La Supercopa La Supercopa espera un poco ¿No? ¿Es la segunda semana? Sí El partido del 30 Hasta el 7 No hay liga otra vez A ver Puedo hacer cambios Si hay algún jugador cansado Pero No van a notar cansancio De este partido al siguiente Ninguno Bueno Es que Mapey y Haaland Han tenido un gran partido antes Creo que Pueden repetir perfectamente Sí que voy a quitar Asensio Que creo que no ha estado Del todo fino Vamos a poner a Karim Benzema Que no está jugando No sé Últimamente En la derecha Vamos a entrar Vamos a dar entrada a Hendricks ¿Por qué no? Y No sé En defensa están todos bien Están todos Están todos bien Vendí está conforme Todo lo conforme Lo voy a dejar jugando Vendí Que antes ha jugado Miguel Y Joder Tampoco es que Miguel Ahora vaya a ser el titular Está bien que juegue algún partido Pero El titular es Vendí Yo creo que no va a tocar mucho más Yo creo que no va a tocar mucho más Mira El Couto Romero podría jugar aquí No, no tengo También con Casi Virabilitados chicos Real Madrid-Betis Vamos A por el equipo verde y blanco Que ha caído la Champions Jugará la Europa League A ver si lo gana Pues Toca bien el Betis Le lleva el balón a Taremi No sé quién es Taremi Y marca gol el Betis Vamos a remontar esto por favor Va a la primera parte Sí Va a la primera parte Voy a quitar a Benzema Voy a quitar a Benzema No me está convenciendo nada Hendricks de momento tampoco mucho Pero lo voy a dejar a un rato Y meto velocidad después Pero voy a ir a Benzema Tío, Benzema Es que le falta atributos de pase Tío, es que Benzema la pasa Mejor de lo que refleja Su jugador dentro del juego Voy a sacar a Brahim Para que pueda conectar mejor Ahí con los atacantes Y después Pues Veré si sale Rodríguez Si sale Vinicius Para dar velocidad a las bandas Joder Qué mal defendido Tío Qué mal defendido A ver que ha ido Rodríguez Ahora es en la frontal Puff Desastre No me lo puedo creer Tío, le he pegado al palo la falta Vamos Tío, a ver He marcado el gol Pero sí Joder, he tirado la falta Le he pegado al palo Y lo que pasa es que han quedado aquí Empanado los jugadores Y he marcado con Hendricks Esto es gol legal Esto es gol legal Chicos Esto es gol legal Para adelante Para adelante Se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Viene Vinicius Se se pasa a quién iba Vinicius No había nadie ahí No había nadie ahí Lo hemos perdido ahí La última oportunidad A ver No hemos hecho un buen partido No hemos hecho un buen partido Espérate que no me meta el Betis No No hemos hecho un buen partido Derrota Derrota merecida Por estadísticas Al final hemos acabado Exactamente igual Cinco tiros Tres oportunidades cada uno Pero no No, no El Betis ha sido mejor Tío Benzema Benzema ha sido superado En el centro del campo Kroos Ha sido claramente superado En el centro del campo En intensidad Sobre todo Kroos Cada vez que recibía Ha estado perdiendo balones No ha podido recuperar Casi ninguno Kroos ha tenido Seguramente el peor partido Desde que estamos aquí En esta serie Y bueno Pues lo hemos intentado Lo hemos intentado He cambiado a sistema De tres centrales Pero al final El gol nuestro Ha venido De una acción De una falta Que he tirado yo Pues mira Nos preguntábamos ¿Quién nos iba a poder parar? Pues nos ha parado el Betis Y nos ha parado Con merecimiento Oye Cuando se pierde así A callar Y a trabajar Para mejorar Es creo La primera derrota De la temporada Y justo Se ha dado El último partido De la primera vuelta Efectivamente Es la primera derrota De la temporada Y se ha dado justo En el último partido De la primera vuelta Que casualidad Fíjate tú Fíjate tú Que casualidad Pero bueno Ha sido un partido Perdido Y bien perdido No ha sido De estos injustos Que hemos tirado 30 veces No, no, no Hemos perdido Y merecíamos perder Y ya está Y no hay más historia Solo queda trabajar Y vengarnos del Betis En cuanto podamos Chicos Hemos acabado La primera vuelta Hemos acabado La primera mitad De la temporada Simplemente ya Echar un ojo así A las estadísticas Y por mí pues Dar por finalizado Este episodio Aquí podéis ver un poco Los números De los jugadores Como siempre Hacemos repaso De estos jugadores Mira Looney en las Champions 10 partidos Ha jugado Looney es titular En el Ajax Se ha jugado Todos los partidos De Champions Es que es titular También en Liga Bueno Hacemos un remasito De esto Primero Para ver como ha ido La primera mitad De la temporada Y segundo Pues por si algún jugador Se va Pues oye ¿Cuántos partidos Había jugado antes de irse? Estos Pues estos Los tenemos nosotros En cuenta Valverde ya está En 10-7 Va a llegar a doble figura Seguro Va a llegar a doble figura Y a grandes números De hecho Si repite números En la segunda vuelta Llegará a 20 goles Que no es poca cosa Aquí Antonio Blanco Candidato A recuperar O a cubrir El hueco de Camavinga Que ya ha bajado De media Camavinga Camavinga hasta el 85 Acaba de bajar a 84 Por la lesión Y puede que baje más No me extrañaría Que bajase más todavía Después Modric Le ha sobrado esta temporada Ya os lo dije A Modric Le ha sobrado esta temporada Esta no la decadencia Ya absoluta Y está jugando muy poquito Pero es lo que hay Benzema también Ha bajado su Su participación Quizá no tanto Su rendimiento Porque su rendimiento Creo que de media punta Ya estaba siendo peor Que delantero Asensio Ha explotado O está explotando 8 goles y 12 asistencias Asensio está explotando Claramente Y Hay que aprovecharlo 6-2 para un Rodrigo Que no es titular No son malos números Para nada Mejores que por ejemplo Para los de Vinicius Que son 3-2 Y sí que Ha sido titular Y Mbappé Lleva 21 goles Y 5 asistencias Nada, nada mal Hendricks Que se ha enchufado un poquito En este episodio de hoy Sobre todo Jovic lleva 5 goles Todavía no ha llegado A su competición Que es la copa Y Haaland Que está lo mismo En 14-9 Pues ahí está el tema chicos Así está el tema En esta primera Mitad De la temporada Espero que os haya gustado Este episodio Que ha sido Muy, 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 muy bueno Hasta que ha llegado el Betis Y el Betis Pues nada Pues el Betis me ha ganado El Betis es quinto Y Espérate No ha acabado la primera vuelta Pero creo que ya tenemos Algún equipo que se suma Se suma algún equipo A la lista Pues mira Pues Entre Celta y Villarreal Está el tema ¿Cuándo juegan? Tienen un partido de menos Que entiendo que tienen que jugar En algún momento ¿Juegan el día 31? Sí Juegan el día 31 Celta-Valladolid El Villarreal Contra el Athletic Club Si gana el Celta El Celta Se unirá a los equipos De simulación visual De hecho La Real Sociedad Ya está en esos equipos O no Bueno Puede que no Si ganan Celta y Villarreal A lo mejor por A lo mejor queda fuera Queda la Real Sociedad En octava posición Bueno, da igual Queda un partido Tío, voy a avanzar un día Espérate Voy a avanzar un día Y vamos a ver cómo queda esto Ya para terminar Y para saber si hay que incluir Algún equipo más Que parece que sí Vamos a tener que incluir alguno Si no es la Real Sociedad Es el Celta Uno de los dos va a entrar Como nuevo equipo Para la segunda vuelta En simulación visual Como uno de los equipos Top de la Liga Y vamos a ver Quiere es el Celta Es el Celta Vale Barça y Atlético ya estaban También lo está el Getafe Y entra el Celta Y entra la Real Sociedad Entra en Celta y Real Sociedad Pues nada chicos Pues para la segunda vuelta Tendríamos Os hago un repaso Tendríamos Barça, Atlético, Madrid y Betis Que están disputando la Champions Villarreal y Sevilla Disputando la Europa League Getafe disputando la Conference League Y como equipos extras Porque la primera vuelta Han acabado Entre los siete primeros Tendríamos al Celta Y a la Real Sociedad Con esto chicos Ahora sí Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Game Over 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 Gracias por ver el video.